Las acequias que eran el encanto de la huerta de Murcia. ¿Me estás oyendo? El encanto de la huerta de Murcia. Los brazales, las acequias, las azalbes, porque estaba aquí mismo, o sea, ahí más para atrás, donde está el somófero. Y aquí mismo. Y yo voy a cantar de reguerón, que tú sabes dónde está el reguerón, la acequia de agua que lleva cuando tiene. Las ranas que eran un encanto. El agua muy limpia venía el agua, que nos bañábamos todos los días, la acequia. El agua los partió, y lavar a mano. Lavábamos a mano. Pues íbamos a fregar los plantos y a lavar. Y luego se cogíamos agua, y entonces esa agua la echábamos en las tinajes y la teníamos allí para cuando no llovía tenerla. La primera que se construye es la de Aljufía. Hay datos de su constitución, creación y puesta en funcionamiento en el siglo XI, pero es posible que pudiésemos precisar un poquito anterior. Pero bueno, en el siglo XI está funcionando la gran acequia mayor, que riega todo el poblamiento del norte de la ciudad. Y posteriormente se construye, como su nombre indica, la acequia del mayor del sur. Disfrutábamos de agua, pues como la playa que teníamos era esta. Porque no conocíamos, a pesar de que estemos cerca de las playas, no conocíamos. La mayoría de Banzagales teníamos a lo mejor 12 o 14 años y no habíamos visto el mar nunca. Pero es que le preguntamos a nuestros padres y ellos tampoco lo habían visto. Nosotros teníamos, no sé, pues cogíamos una hoja de caña, de las cañas, le hacíamos un cartucho, la llenábamos de agua y la llevábamos. Esto es de molino, pues ellos no querían que se juntaran los críos y las crías para bañarse juntos. Entonces pues teníamos turnos, teníamos unos bañábamos aquí delante, otros atrás y así.